Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. También agradecimientos por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanza sobre el manejo del idioma. Cultura del servicio. Es imperioso percibir las necesidades de los clientes en materia de servicio. Esta percepción debe ser compartida con los colaboradores en la empresa y luego se debe actuar para satisfacer y consentir a los clientes. Así se crea una filosofía y cultura de servicio al cliente. Esto es una filosofía y es una cultura y realmente no puede ser aislado. En una empresa trabajan 20 personas. Hay dos que prestan muy buen servicio al cliente. No sirve. No son dos. Tienen que ser todos. Es una cultura realmente lo que hay que despertar y lo que hay que generar. Aparato. El teléfono no es un aparato u objeto. Es una persona a través de ese aparato. Es una persona a través de ese aparato. Vamos con otra reflexión. Recompensas del cliente. Un buen servicio es recompensado por el cliente una y otra vez. ¿Cómo? Pues con fidelidad, aceptación, constancia. Y además, el sistema más poderoso de comunicación es el boca a boca. O alguien dice boca a oído. Sus clientes bien tratados, bien atendidos, respetados, se convierten en la mejor publicidad para un negocio. Bueno, siempre buscando material para compartir en esta columna con los oyentes de Una Voz en el Camino que dirige el maestro Leymartin. Y me encontré un artículo muy interesante. El secreto a la hora de discutir de las parejas que son más felices. Oiga, las parejas discuten, pero hay secretos para las que se consideran más felices. Las exitosas se concentran primero en los temas más fáciles de resolver y evitan los imposibles. Las parejas más felices saben elegir, librar y cerrar más rápida y sabiamente sus batallas. Y se concentran más en solucionar que en ver quién gana. Oiga, me está interesante este concepto, ¿no? Lo voy a repetir. Las parejas más felices saben elegir, librar y cerrar más rápida y sabiamente sus batallas. Y se concentran más en solucionar que en ver quién gana. Las discusiones de parejas son algo tan normal como inevitable. Pero un equipo de investigadores de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos se propuso averiguar por qué algunas parecen llevarlo mucho mejor que otras, descubriendo que aquellas que son más felices suelen discutir por temas que son más fáciles de resolver. Para alcanzar esta conclusión, publicada en la revista Family Process, los expertos analizaron a 57 parejas de unos 30 años de edad que llevaban casados unos 9 años y 64 que tenían más de 70 años y llevaban juntos más de 40. Todas las parejas eran heterosexuales, con un nivel educativo óptimo y todas aseguraron que eran felices. Los problemas relacionados con la intimidad, el ocio, las tareas del hogar, la comunicación, los hijos o el dinero fueron los que consideraron como los más serios, mientras que los asociados a los celos, la religión o la familia como los conflictos más banales. Curioso esto, ¿no? ¿Consideran los celos, la religión o la familia como algo más banal? Bueno, eso es lo que dice la investigación. Cuando los expertos observaron cómo discutían estas parejas sobre sus problemas matrimoniales, se dieron cuenta de que la mayoría de ellos se enfocaron en aquellos que tenían soluciones más fáciles, como, por ejemplo, la distribución de las tareas domésticas o la forma de disfrutar del tiempo libre, y así lograban cerrar más fácilmente la discusión. Las parejas felices tienden a adoptar un enfoque orientado a la solución de conflictos. Y esto es claro incluso cuando se ponen a discutir, escribe Amy Rauer, directora del Laboratorio de Relaciones y Desarrollo, de la citada universidad, en el estudio publicado en la revista Family Process. A Rauer y Rauer sugiere que esta decisión estratégica puede ser una de las claves de su éxito matrimonial. En este sentido, los expertos asumen que una de las claves del éxito matrimonial podría estar en evitar discutir sobre temas que son difíciles de resolver de entrada. En la medida de lo posible, hay que centrarse primero en los problemas más fáciles de solucionar, porque será una forma efectiva de desarrollar el sentido de seguridad de ambas personas en la relación. Y si las parejas sienten que pueden trabajar juntas para resolver sus problemas, eso puede darles la confianza para abordar luego los temas más difíciles, señala la investigación. Oiga, esto es bien, bien interesante, ¿eh?, este artículo. Por el contrario, centrarse en los problemas duros, los más difíciles de resolver, puede socavar la confianza de los socios en la relación, y es más probable que conduzcan a una menor felicidad conyugal, o incluso a la disolución de la relación, especialmente si las parejas no han acumulado éxitos anteriores para resolver los otros problemas matrimoniales, dijo la doctora Rauwer. En la medida de lo posible, hay que centrarse primero en problemas más fáciles de solucionar, porque será una forma efectiva de desarrollar el sentido de seguridad de ambas personas en la relación. ¿Y cuáles son esos temas? Depende de cada pareja. Pero a modo de ejemplo, los problemas relacionados con la intimidad pueden ser más difíciles de abordar, pues en ese trámite es fácil que una de las dos personas se sienta avergonzada o incluso agredida. Al mismo tiempo, los expertos han comprobado que cuantos más años llevan casadas las parejas, menos problemas serios y menos discusiones tenían, ¡ay, menos mal! Concluyendo, el estudio subraya que ser capaz de diferenciar con éxito entre los problemas que deben resolverse frente a los que pueden dejarse de lado, puede ser una de las claves para una relación feliz y duradera. En otras palabras, al parecer las parejas más felices saben elegir, librar y cerrar más sabiamente sus batallas. Oiga, me gustó mucho este artículo, se llama El secreto a la hora de discutir de las parejas más felices. Discusiones parejas felices, discusiones parejas felices, ¿cuáles son los secretos? Para discutir sin volverse infeliz. Bueno, a quien desee este artículo, con mucho gusto se lo voy a obsequiar. Me escribe a mi correo electrónico conferencista, germandias, arroba hotmail, punto com. Pero le recomiendo que mencione cuál es el artículo. Que mencione cuál es el artículo. El artículo es el secreto a la hora de discutir de las parejas más felices. La persona emotiva proyecta enorme entusiasmo, otro texto, sepa identificar con exactitud lo que su cliente quiere. Sienta verdadero interés por su cliente. En el proceso de vender, presente argumentos de impacto. Ayúdele al cliente a concretar la mejor compra. No lo manipule. Procure hacer química con su cliente. Es imperioso que usted se amolde a cada cliente. No hay clientes difíciles, sino diferentes. Haga seguimiento. No deje al cliente completamente olvidado con su producto. Demuestre su compromiso con el cliente haciendo seguimiento. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Saludos también al maestro de todos los maestros, Juan Manuel Serna. Juan Manuel Serna. Un gran abrazo para él. Eso era todo por el día de hoy. Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!